Hola y bienvenidos fans del BGames, hola y bienvenidos aquí en Resident Evil 7 Continuando, no exactamente continuando, vamos a hacer en esta vez las grabaciones inéditas Banned Footage y luego ya haremos lo que se tercie, vamos a empezar No sé cuánto me va a durar, cuánto voy a tardar, cuánto voy a hacer Porque creo que hay alguno de estos mods que es un arcade, entonces no me apetece mucho Un pequeño teaser de lo que viene Vale, pues no sé, vamos poco a poco Pesadillas, se habría que estar amanecer usando armas, trampas y habilidades Es que habría que estar utilizando solo tu ingenio Participa en un sádico juego de cartas, es pendiente de la cocina de tragedia y estoy a Baker Vale, vamos a ver Ah, va por puntos esto Aquí se cagaba tu fuga Clancy lo hizo imposible por escapar, pero no puedo con Jack Grastada a esta escala del sótano, Clancy se atraganta con leedor del hongo Mientras Jack se despide, él diciendo Tranquilo, voy a presentarte a tus nuevos amigos Si aquí hay alguno de estos modos que es un arcade Y no me apetece nada hacer arcades Así que esos los saltaremos Prefiero hacer rollos los que tengan historia de verdad Brave come and survive Uh, este es uno de los reporteros Pero bueno Tiene que ser una puta broma Parece el reportero jefe, ¿no? El que decía el programa Se debe hasta el amanecer Le voy a echar tarde para fabricar armas y municidios Me cago en la leche, que asco ¿En serio? Eh... Jolín Las piernas producen chatarra continuamente Todo eso habría 12 horas Pero no, no sean 5 horas hasta el amanecer Pero se irán pasando rápidas, ¿no? Ah, pero la producción de chatarras me añade automáticamente al... O tengo que recogerla luego Qué guay Esto tiene una pinta de que no me va a gustar Oh, que es de... Oh, que es de poner trampas ¿En serio? Uf Uf No tengo chatarra, tío Le vamos a dar un try Uno solo, eh Es un arcade Oh, jolín Lo he dicho, no me gustan los arcade Vale Ah... vaya jolín como un turret defense tower defense vale, aquí está cerrado a ver, realmente la cosa es mirar realmente donde que que zonas tenemos vale, espera un momento ay, no me quería curar vale esos dos se han muerto vale tenemos bastante wow, 1500 chaval vamos a intentar ahorrar un poquito la cosa está en que tienes que ir constantemente yendo de una máquina a otra pero con una sola haces muy poco vale, podemos poner la torreta me gusta la torreta son 100 vale no están tan lejos de los dos no sé si hay más máquinas de momento vale, está muerto vamos a meter aquí una la parada de escopetas son lo mejor o sea, no son tan caras vale como miro el tiempo no lo puedo mirar en algún momento me imagino que va a venir el colega, ¿no? vale vamos a esperar a tener 1500 porque tampoco vale, ya si pillamos el corrosivo abrimos ahí no voy a abrir ahí pero bueno ¿por qué? ¿se me ha parado esto? ¿por qué quiere que los derrote a todos? yo tampoco sé dónde están todos ¡oh! ¡pero bueno! vale, vale hay que reiniciar las prensas ¿cuántas hay? yo solo he visto dos pero ¡uh! ¡ah! además se acaba ya no puedes volver a usarlo ahí no puedo darle no puedo darle ¿se han detenido? hasta mata a todos los enemigos a lo mejor no voy a morir aquí abajo ¡ya es una hora! ¡una hora! cuatro vale, son cinco horas ¿cómo? es muy nice bueno, fine nice a Freddy no vale, se han encendido otra vez vale, vamos para allá vamos a abrir tenemos el corrosivo piezas iniciadas vale, bien esto no va vale, sí ¡uh! torreta nivel 2 500 me gusta vamos a hacer que de aquí otra vale, tenemos tres tenemos tres producciones me gusta ¿hay algo en algún lado? es que no parece vamos a comprar balas de escopeta mejor hay más prensas por aquí o algo ¿no? ¡uh! aquí hay otra vale vamos a ahorrar 1500 de corrosivo más vale, vamos a volver a me gusta un montón eso ¿eh? vale, perfecto me toca aprender esto ¿eh? este sitio porque no me lo sé de memoria todavía y me pierdo un poco ¿dónde está el maldito che, ¿dónde fabrico? aquí vale 700 vale, vamos a hacer no puedo hacer corrosivo 2500 el corrosivo tú, vaya ¡uh! ahora cuesta mucho más ¿eh? vale vale vamos a hacer un medicamento también cuchillo no vamos a guardar para tener 2500 vamos a comprar unas más tío vale ahora la siguiente máquina vale vale y de ahí a ahí es fácil jolín un huevo un huevo mil de chatarra eso sí que cuesta cada vez más pero bueno vale vale que derrote a Jack pues mejor quedarme aquí ¿no? oh es verdad que se ponía en modo ¡uh! me la ha roto o se ha roto sola no lo sé ¡ah! ¡ah! ahí se ha detenido las prensas ¿cuánta vida tiene, tío? siento la bendición corriendo por mi cuerpo todo mi cuerpo jolín ¡eh! ¡ah! hay una bomba de estas pero no la he montado jolín me va a matar ¿ya está? vale dos horas por derrotar a Jack mil pero no puedes no derrotarle ¿no? tres horas uff vale vámonos aquí uff pues ahora me han ido un montón de bichos, tío vale quiero abrir la última quiero abrir la última tengo que ir a comprar vale, vale, vale a ver dos quinientos es que ahora ya solo me da para pillarme dos de estas, tío y una de estas estamos a cero ¿es un grande? es un gordo o no no sé quinientos ¿esto se considera canon? no creo, ¿verdad? madre mía como siento la chatarra perderse a una velocidad no la he puesto ¿no? no quería ponerla ah, pues ¿dónde está esto? oh, oh vale uff, me ha atrapado un montón, ¿eh? vamos a comprar de escopeta corre vale vale pillamos aquí es que no dan mucho pero jodin 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 oh hay que comprar granadas también vale ché, ¿dónde está? oh ¿ha aparecido uno aquí? ¿dónde está la puerta que faltaba, tío? la que estaba cerrado con corrosivo es que no me acuerdo no, no es aquella ah, vale por las bañeras vale seguramente haya otra 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 generadora pues que claro otra generadora, tío te tienes que ocuparte un montón vale, si generas más pero uff si es verdad era aquí voy a perder y me va a molestar un montón porque no lo voy a conseguir mira tenemos otro punto vale hemos abierto un montón de área entonces no es generadora pero pero es un montón de área en realidad tío esto es peor si abrimos un montón de superficie de hecho es que estoy pensando ¿dónde hay? ¿hemos pillado alguna prensa nueva? no, ¿verdad? hemos abierto esta zona aquí no hay ninguna prensa esto está cerrado aquí fue lo de lo de Jack salte de las prensas ¿qué tiene este área entonces? no tiene nada ah, aquí hay una ahora va a estar detenida pero esto es otro no uff, pero jolín tenemos cuatro pero jolín ¿cómo voy de curaciones? pocas vale si han detenido las mesas imagino porque tengo que ir yo a por los enemigos que queden vale entonces el plan no hemos abierto el crematorio el crematorio está cerrado vale vamos a recoger lo que tengamos y a fabricar algo joder es 500 jolín ¿es un gordo? es un gordo uh, de aquí no salgo ya uh, he salido uff pero mal he salido mal ah pero bueno tío ¿ya? ¿está ahí va aún? no pff vale me quiero ir a casa no me digas tres horas llevo solo solo me da 850 claro porque no ha sido Jack ¿qué hago yo con 850? tío aparte de nada una de estas hay que comprarla una de estas y ya vamos a recoger vale es que de estas no queda nada vamos a vamos a la zona nueva a mirarla de abajo a lo mejor no me ha producido más jolín lo estoy pasando mal eh o sea ojalá no haber gastado todas las torretas aquí tenemos una se hace falta ay amigo 100 es que no han producido las he recogido todas antes de son más rápidos oh que hay otro oh no oh no y al final de esta va a venir Jack seguramente vamos a vamos a recogerlas de arriba tengo que recoger y fabricar balas de escopeta no puedo ahorrar para el último corrosivo ni siquiera sé dónde usarlo creo que el resto de puertas que he mirado ya están todas cerradas creo que no hay más puertas estoy muy nervioso chicos del tirón no, 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 no me han rodeado ya, ya, ya me han rodeado me han envuelto hemos aguantado tres noches hemos muerto en la cuarta bueno 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 no pienso repetirlo mira como te ve como te enganchan para que vayas queriendo sacar niveles madre de dios como consigues como si consigues un millón de puntos un millón de puntos es un millón no, son 100 millones pero si no no consigo apenas puntos colega bueno no no lo voy a intentar no me gustan los digamos que en el canon este chico se murió el dormitario escapato cautiverio utilizado solo tu ingenio vale vamos a hacer este clans y desperta cuando lo dejo está más sucia ¿dónde está? porque está en la cámara la verdad se acude con fuerza no había sido una pesadilla la mujer le atrapó y ahora lo se quedó con algo que dolía a demonios no sé si me va a dar tiempo hacer los 4 llevo 25 minutos pero bueno si hacemos 2 y 2 total como da igual la cantidad de vídeos que haga nadie la va a ver y así me quito cosas de encima no esto es rollo escape room uuuh si quieres ser de la familia tienes que comer como la familia mmm que bien huele ¿verdad? cómetelo todo y serás uno de nosotros ¿te parece más de historia? tengo una mano libre la derecha ¿no? no tengo hambre no tengo hambre es el mismo el mismo doblador no vas a ningún sitio hasta que te lo comas ¿me oyes? no hace el favor de comportarte es una especie de date simulator el momento que suba un pelín de volumen vale escapa el dormitorio vale parece un escape room ¿no? si es dicho de tengo que hacer algo vale tengo que hacer una cuchara no puedo abrir el inventario pero con la cuchara no puedo oh en serio ha sido fácil debe de la serpiente vale una combinación mechero es un escape room que guay si tiro fuertemente podría abrirse en las escape room primeramente hay que mirar que tenemos jugador sin título C oh que especie de 4N vale parece que cabe aquí ¿no? vale vamos a mirar la cuchara una manzana margarín no va a venir ¿verdad? un juego sin título hay una marca como si hubieran colocado algo vale no puedo tocarlo mientras hay arañas ¿no? puedo colocar el mechero encendido y así no se van a las arañas una llama una llama más grande vale el farol no puedo usarlo una especie de puerta debajo de la cama oh no me acuerdo que hora era oh aguja rota del reloj vale puedo comer ¿en serio? ¿en serio? eso te iba a decir ¿sabes? vale uy estoy dañado ¿eh? está roto vale una especie de ganzúa ¿no? oh oh ¿me puedo meter en la cama? espera Marguerite a lo mejor si lo haces rápido te puedes ir pero no creo que en un minuto me viese tiempo puedo hombre si viene que me vea comiendo ¿no? a lo mejor bueno a lo mejor si me vea comiendo y vomitando no le mola ¿qué coño es ese ruido? pierdo vida me hago daño haciendo esto estoy tontísimo mira me hago un montón de daño puedo suicidarme comiendo me da un logro ¿eh? se le ha iniciado el tiempo ¿te puedo seguir comiendo? no puedo hacer nada ahora vale no ha cambiado nada señora el reloj y los cuadros pero ¿qué pasa? ¿qué la ha cogido? ah bien me he muerto vale por no dejar la lámpara tendría que haberla dejado en su sitio ¿no? vale bueno ahora lo sabemos vale este sí que lo vamos a este sí que lo vamos a reiniciar evidentemente este sí que lo este lo veo más posible que el otro además este no tiene puntuaciones vale 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 venga vamos para allá desde el principio va desde aquí de momento a cuchar no la hemos usado tengo que hacer algo vale si no cojo la lámpara la lámpara no hemos usado nada para nada si no la cojo si la dejo aquí ya está no vemos esto ah no puedo tocar nada sin la lámpara vale vale pero la podemos dejar hay algo allá arriba ¿eh? la mancha de la lámpara está fijada con un corcho ah tenemos con el sacacorchos vale vale pero la podemos dejar ahí o sea cuando venga margarita hay que dejar la lámpara vale errore de novato vale antes de abrir antes de abrir el cajón que está roto vamos a coger la aguja porque es una ganzúa entonces podemos intentar abrir con esto pues creo que va a tirar pues se va a romper oh la misma hora que en el resto de relojes pues que el reloj no tiene no tiene vale hay que poner el mechero con una llama más grande cuando abramos esto se pone se pone nervioso esto ¿eh? aquí había algo el mechero vale vamos a abrir esto habrá que romperlo luego con algo vale la cosa es abrir aquí como era eran es que a lo mejor esto esto es ya la contraseña esta ah no no tiene nada que ver desde luego esto no esto no va a hacer nada esto abrirá el libro quizás probablemente vale ahora llamamos a margarit vale las cinco en punto vale colocamos esto porque que más nos queda o sea que más podemos ah se ha abierto el libro a lo mejor si lo ve se se china vale así no lo a lo mejor si ve el libro el libro abierto se china tío espera margarita también es que no sé hasta que punto ya nota los va a haber los cambios mejor tengo que colocar los cuadros enteros donde estaban en la fase 0.5 se permite la desinfección de centros educativos y tengo muchas ganas de que ya tenemos suficientes hombres cállate Jack lo asustarás y no olvides que nuestra pequeña insistió en que se quedara así que calla vale la conversación la conversación ha cambiado es culpa tuya maldito rompe hogares no me ha hecho mucho daño no me ha matado estoy vivo vale 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 o he muerto no estoy vivo vámonos en serio está bien cerrado vale pero ya tenemos la aguja no puedo usar esto aquí la cuchara si ves vale 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 tenemos una aguja cosas en la habitación han cambiado o sea alguien ha cerrado y recompuesto algunas cosas ¿puedo salir? no vale vale eran las 5 en punto vamos a hacer un ruido tremendo colega primero la muerte regaló la oscuridad al hombre del oeste a medida que viajaba joder vale muerte 4 bestias se ha buscado la alegría joder no me va a dar tiempo muerte no sé cuáles son las 4 bestias ni la alegría no no esto ya no lo puedo si quito el vale podemos salvarnos vale 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 pasa que no le he ido bien tío espero me espero está todo igual no ha cambiado nada no fastidies hostia me trae más sopa oh hay fuego hay un quemador ahí vamos a hacer la llave para las arañas oh oh pues sí porque alguien cambia las cosas de sitio el reloj está bien el cajón vale el cajón eh pero estoy vivo vale 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 pero estoy vivo realmente le he dado mira pero mira mi vida hornillo tenedor con una serpiente tío es que asco la cocina casera no pienso comer si es lo que te ya no tengo la cuchara si que la tengo mientras yo voy a la cuchara encima vale vale el hornillo combustible es que me veo que si los cuadros no están exactamente igual se va a liar vale el cajón vamos a pasar a ver el maldito cajón ese vale pues hay que abrir esto el primero es la muerte luego dijo las cuatro bestias o espérate porque los cubiertos la manzana la serpiente eh mira está aquí esto primero la muerte regaló la oscuridad al hombre del oeste a medida que viajaban fue dando su carne a cuatro bestias de la tierra y cuando llegó al este estaban chamuscados de energía esto se va a hacer para más adelante ya verás le voy a hacer una foto pero y así no tengo que que mirar luego fotito fotito chuc el micrófono vale entonces si suponemos bien que lo de los cubiertos funciona así es manzana serpiente y algo pero esto podemos hacer por prueba ah pues no tiene que haber un cuchillo mac fuck no quería hacer eso no la va a llamar que suerte pero de las cosas que le llaman una vez no le llaman más veces si es que se va a romper luego la muerte a ver le regaló la oscuridad al hombre del oeste ah espera a lo mejor los cuadros en otro orden hacen otra cosa puede ser si si va a ser eso eh la muerte le regaló la oscuridad al hombre del oeste va a ser esta como que no ah vale que le da al mechero vale la muerte la oscuridad al hombre del oeste fue devorar cuatro bestias devoraron su carne y se alzó victorioso ha dicho algo así vale tenedor hoja cuchara o sea serpiente hoja manzana serpiente hoja esta es la hoja manzana pero se van a partir de ahora se va a notar que esta puerta no está medusa y la serpiente falta esa parte y la serpiente vamos a poner ahí eso podemos quitar este corcho se ha super bien ideado esto aquí hace falta un cuchillo si hago con cinta lo puedo quitarlo con las manos no me vale ningún nada podría sacar los clavos si tuviera una herramienta adecuada vale y esto está cerrado simplemente me falta sacar corchos entonces bueno colgar esto aquí por cierto me voy a apuntar en un papel que la combinación es serpiente hoja manzana porque así no tengo que volver a buscar eso serpiente hoja manzana vale podemos poner aquí algún ítem verdad no hasta que abramos esto ahora me falta algo a ver vamos a ver que tenemos tenemos esto y esto me hace falta combustible para que el hornillo furule combustible para que el hornillo arda y esto no le puedo quitar el combustible de alguna manera vale hay que combinarlo con combustible no hay gasolina aquí ni nada seguramente esté en una de estas pero no tengo la herramienta adecuada oh pues sí combustible perfecto vale siempre que podamos tenemos que dejarlo todo tal cual estaba eh pero bueno 40 segundos loco espero que no me mate o sea no ciérrate que me ha quedado por si no ve las botellas bueno pero está oscura no debería ver las botellas y el cajón está cerrado los cuadros no están en el sitio si me ve que los cuadros no están en el sitio mejor me revienta chaval y el libro está abierto va a ser eso verdad tengo que hacerlo sin que tengo que colocar los cuadros en el sitio me va a pillar seguramente aquí hay algo que no encaja voy a decir si dice esto es que me va a hacer algo los cuadros y el librito claro 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 pero creo que no soporto ha sido acá ¿verdad? ha sido Lucas claramente Lucas es un mal hijo se lo va a creer si pero si se lo pregunta vas a ver que es mentira a lo mejor ya no nos quedan más veces que venga Margarit esta va a ser la última si, si no, no, no si 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 Lucas vale vamos a pillar esto saca corchos vamos a pasar el hornillo de momento bien podemos usarlo aquí si pues ya va a ser el final porque no ah mira esto va a ser ah vale este es el pelo el pelo de medusa esto es la la serpiente ah se combinan claro pero uy espéate pero 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 falta eso es una rata fosilizada pues ahí está bien pero bueno el hecho de que haya visto esta rata ahora significa mejor si que me dejaba algo todavía no quiero comer pero a lo mejor hay algo aquí dentro no no parece que una cosa que ya ha alarmado a Margarit no la vuelve a armar puedo dejar el cuadro en su sitio vamos a dejar eso esto a ver ya no puedo colocar nada ahí ah no 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 si no o sea es que me falta algo para abrir esto tiene que haber algún pincho o cuchillo algo parecido algo cortante falta algo cortante ella me clavo un cuchillo pero se lo quedo ella claro esto no vale para nada o sea vale para esto pero para nada más eh mira ahí va el hornillo si ese es el hornillo oh oh pues creo que ya me lo he cargado que me falta tío no otra vez algún cuadro estos tenía algo detrás no este tampoco no era este va a haber que va a haber que comer ojo hay un cuchillo adentro o algo tío es que a lo mejor me muero tío me ha matado me he muerto ¿verdad? si me he hecho daño y me he muerto uff pero estaba en un punto muerto jodito tengo que repetirlo todo vale voy a cortar y cuando llegue al punto como ahora sabemos bueno realmente no voy a cortar da igual vamos a hacerlo no se me guarda ¿no? no se guarda pero falta un cuchillo eh tengo que hacer algo a ver la cosa es que ya sabemos un montón de cosas entonces por ejemplo nunca no hace falta mover la cama en ningún momento porque esto va a ser igual esto va a ser igual esto va a ser serpiente uh claro pero si contamos el candado Margarie se va a dar cuenta ¿no? o no no es una cosa que se vea serpiente hoja manzana esto es siempre igual ahora aquí utilizamos los viajes temporales para saber esto vale pero aquí no había nada si dijo esto aquí me voy a la cama aquí estaba esto pero esto no esto no hace nada no ni oscurece ni nada no hace falta el tenedor así que tenemos que venir Margarie por segunda vez vale 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 aquí sí que nos hace falta la aguja entonces los jugadores bien hay que ponerlos una vez vale aquí va la agujita esta que es la ganzúa ¿qué ha sido ese ruido? un minutante en serio a ver estoy pensando no ahora está todo bien el cuadro no lo se ha movido de sitio no hace falta que o sea ahora coloco bien los cuadros sacamos no pero no hace falta no hace falta moverla bueno no hace falta de momento moverla nos hace falta el tenedor para el combustible el quemador para abrir la para abrir la botella sacar el catacalos coros y sacar la cabeza de medusa pero nos hace falta un cuchillo yo creo es porque hace falta una noche más tenemos que hacer un ruido más para que venga Margarie y nos traiga un cuchillo probablemente hace falta que nos traiga un cuchillo una noche más pero no sé cómo hacer el ruido para que venga una noche más la puerta va a haber la puerta ¿verdad? va a haber la puerta ah no está todo igual está todo igual colega no tío no quiero comer que pierdo vida o sea tienes que perder vida sí o sí ah vale no uff comer o sea tengo como cuatro puntos de vida que son la sangre que puede haber en mis lados ha dicho que enseguida vuelve porque tiene que traerme el cuchillo ¿verdad? el tenedor no sé hasta que no me traiga el tenedor vale hasta entonces esto no hace falta entonces podemos hacer esto ah no claro si no me trae el tenedor tiene que traerme algo pues esto hacía el ruido el libro hacía ruido el libro hacía ruido vale luego el cuadro que hay que poner es este vale con la aguja de coser no hago nada la aguja de coser no puedo no puedo abrir esto es que es lo que digo que seguramente tenga que traerme ella un pues nada vamos a poner las cinco en punto dejamos la lámpara y vamos a dormir por aquí no hay nada está todo igual el cuadro está en su sitio es que tiene que traer si no me trae el cuchillo con el quemador no sé si no o sea me tiene que traer el tenedor con el quemador y luego traerme un cuchillo pero el cuchillo no me lo ha traído me he muerto porque he comido ahora no me está quitando vida nada de nada lo he dicho antes en la fase 0,5 se permite la desinfección de centros educativos y tengo muchas ganas de que entre a mi uni a conocer el tupper de media lubina que dejé ahí en marzo uy que no me he cerrado espera Margarita espera Margarita si te pilla con esto te matan instantáneamente seguramente vale ahí trae el quemador con el tenedor pillamos el combustible con el combustible las botellas y hacemos el siguiente nivel de ruido pero con el siguiente nivel de ruido con el siguiente nivel de ruido no vamos a está todo igual loco los cuadros mierda resisten ahora es cuando le decimos que ha venido Lucas ah vale me ha hecho daño me he comido una de daño vale me he comido una de daño no hagas que me enfade pero mira vale lo ha recolocado ella vale 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 lo recoloca todo ella entonces vale saber que siempre tiene que estar todo colocado en su sitio vale si la vuelvo a llamar si la si la llamo ahora o sea ahora que podemos hacer el ahora que podemos sacar esto ah falta el farol como todo esto no hace falta podemos ser bastante rápidos con esto nos llevamos el cuadro que el otro cuadro iba aquí dentro por eso no no lo ha visto ella aquí va el quemador usamos esto ahora hay que quitar el quemador poner el cuadro guardar el farol y largarnos aquí quita 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 el quemador el hornillo era este era este vámonos que hagas unos menos segundos loco cierra 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 no debería haber eso ella porque se ha puesto el cuadro eso está como estaba los cajones están cerrados nunca se da cuenta de que no tengo lo cubierto delante pero bueno el loco está normal que no que no está todo igual está todo igual hace el examen va comprobando cosa por cosa está todo igual loca que me traigas un cuchillo necesito un cuchillo me falta algo para cortar pero es que ahora puedo sacar esto pero si los esto no se puede hacer nada eso es una trampa pero ya no nos queda nada más para hacer ruido eso seguro pues me hace falta un cuchillo o algo cortante yo es que creo que margarity que he venido otra vez la puedo hacer venir vale 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 wait wait la puedo hacer venir colocando los cuadros en su sitio pues que luego los voy a tener que recolocar no me va a dar tiempo ¿verdad? si tengo que colocar los tres cuadros no claro pero esto no pero esto no hacía ruido esto no hacía ruido esto mostraba la contraseña pero luego no había ruido ah eso nos queda probar cosas iba a decir la otra combinación de cuadros que nos queda pero no no quedan más combinaciones ¿no? se supone que es la que toca y luego la que está puesta aquí la muerte de Galos no hay más combinaciones no lo sé no lo sé no sé no sé cómo hacer yo es que es eso quiero pensar que es que Margarine tiene que traer un cuchillo porque esto esto no es cortante esto está muy afilado ¿se puede utilizar el reloj? no es que el reloj ya no responde el reloj ahora solo abre la zona ¿verdad? sí y esto es ahí no hay nada que pueda tocar pues me falta algo un cuchillo me falta un objeto cortante a ver esto no tiene nada tampoco hay hueco para más figuritas o sea que estoy pensando vamos a hacer esto es que si quito el gancho ya no puedo volver a ponerlo por eso es lo que creo que una vez llegas al gancho ya tienes todo lo que te quede por hacer tienes que hacerlo con esto porque si viene Margarine ya a partir de ahora te va a pillar por eso es que tiene que haber una manera de romper esto tío lo voy a lo voy a mirar porque es que no 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 lo veo tiene que ser una tontería lo voy a mirar ahora ahora vuelvo vale ya está siendo lógicos lo que había que hacer era mirar ese papel pero me cago en la leche si no está bien escondido 25 terneros Margarine está otra vez al pie de guerra puede controlarla cuando está quitando pero cuando está callada es realmente peligroso en ese momento con los digas se pone hecha una fiera lo mejor es esperar Margarine todo lo que Margarine hizo fue quitar un poco y Zoe la amenazó con un cuchillo tenía atrás del armario no sabes si lo tiene escondido más cuchillos por ahí lo mejor que mire detrás de cada cosa por si acaso que voy a hacer con esta chica voy a hacer a su familia entonces detrás hay un cuchillo pone detrás de sitios y donde está el cuchillo pero bueno mis FPS es que ha pasado es era aquí verdad para que se cierre la puerta ahí está eso lo he mirado porque me cago en la leche estaba siendo un horror por eso yo no no me gusta no soy bueno nunca las es que se me dan fatal chachi entonces aquí irá esto ah pues no no porque el tamaño no es correcto entonces aquí irá esto ah pues no aquí va el quemador no pensaba que era el quemador pues tiene que haber otra cosa aquí va esto seguro ah sí espera casi ah sí la misma la misma vale sí que parece que hay una posición que son que son que es una cabeza no no puede ser es enorme es que parece el quemador ¿verdad? es que parece el quemador no es el quemador eso está claro y solo media de la cosa esta ya no la puedo separar es que no no coincide en absoluto no coincide o sea en absoluto estoy cambiando algo más pues todavía algo más que me he dejado algo con una forma parecido a eso oh ya no tengo la luz que puede haber parecido a eso nada nada el cuadro mejor cuadro se transparenta no además se acerca un montón algunos objetos se acercan una burrada esto no puede ser porque no no se no enganchan en absoluto o sea no hay manera de colocar esto de forma que no queden esto es que es muy fácil verlo ¿a poco que hagas un jolín no se puede combinar con nada esto es que yo diría que es esto pero con algo pero aquí no hay nada malditos escape room no se me dan bien no es un secreto que tiene esta forma que hay en la maldita casa con esa forma como me ha dejado coger el quemador mejor mejor ahora no no lo sé tío pero no quiero mirarlo quiero averiguarlo yo pero es que no veo nada más esto no se puede combinar con nada se puede combinar solo esto espera ¿lo puedo tirar? ah no no sé ahora ya solo estoy dando vueltas a cualquier cualquier plan descabellado nada de esto es es que tiene que ser el quemador tío no el quemador es es que es completamente afo amorfo y esto no puede ser que más objetos hemos es que no hay más objetos eh no hemos no hemos cogido no sé tío pues nada lo voy a mirar ya está es que no es un huevo de tiempo me molesta un montón no 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 ser capaz de resolverlo pero es que no 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 lo veo vamos a vamos a mirar todo cosa por cosa no me digas no lo sé tío tiene que haber algo que evidentemente no estoy viendo porque no no puedo replicar esa forma es que luego es una tontería como el cuchillo que era una chorrada pero es que no no veo nada que pueda utilizar no es como si el propio candil sirviera no es que no la olla la olla es para comer nada más no sé pues nada lo voy a mirar ala ahora vuelvo la lámpara no algo en el techo no sé lo voy a mirar ya está no sé si es que soy retrasado o que leches pasa pero bueno en fin evidentemente la cosita con un con un final que dije esto tiene el final como puntiagudo se podría usar para otra cosa pues sí espérate alinearlo es igual es igual ahora sí qué horror podemos irnos tenía que hacer algo no podía hacer nada qué tenía que hacer voy a morir en serio pero vamos a ver no puedes ir en serio no puedes ir en serio no puedes ir en serio cuál es el último punto dime que se ha guardado en algún sitio si te lo he repetido todo se acabó bueno pues se acabó lo he intentado adiós se acabó esta mierda no pienso volver a hacerlo adiós